Música Muy buenos días traveleros, comenzamos un nuevo recorrido, cambiamos totalmente de paisaje, nos vinimos a Europa perdón la cara de dormido, pero tuve un vuelo bastante largo desde Singapur y dormí muy poco por si no se dieron cuenta, estamos en Berlín, una nueva ciudad para que ustedes conozcan vamos a recorrerla 3 días completos y voy a hacer algo que no hice nunca, un free tour ya saben que mi presupuesto es mochilero, por eso no suelo hacer este tipo de recorridos pero me pareció interesante por ser la primera vez en una ciudad que tiene una rica historia y está bueno que me lo expliquen en español, así que bueno ya contraté un free tour lo voy a hacer con la empresa Silvitatis, así que vamos a ver que tal es Berlín es especial, es una de esas ciudades que definieron gran parte de la historia humana sus calles vieron pasar guerras, divisiones y personajes nefastos pero también vemos historias de superación y momentos de grandes reformas para entender Berlín es importante estudiar y leer mucho acerca de su pasado antes de conocerla de esta manera podremos verla con diferentes ojos y no solo será una ciudad más que visitamos, estaremos visitando la historia misma esto nace hace 10 años cuando Chris Sandeman es el dueño de la compañía que está en Nueva York ahora, viene a Berlín específicamente y contrató un tour ¿qué quiere decir esto? que pagó por adelantado por un servicio pero al final del tour no quedó muy contento la verdad pero no tenía mucho que hacer en realidad entonces decidió crear este servicio de taquilla inversa ofrecer el tour y al final de cada tour que cada persona de una manera individual y personal valorar este servicio lo cual nos obliga a nosotros como guías autónomos independientes de esta empresa que pagamos el marketing a esta empresa por cada persona que viene a esforzarnos aún más por supuesto para que ustedes al final del tour lo valoren de una mejor manera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, tableros, hicimos un parate en el tour ahora para descansar y tomar algo y vamos a probar el famoso pretzel alemán es como una masa salada muy diferente a la que es de Estados Unidos dicen que esta está muy buena y es muy común de acá de Alemania Está ahora reconstruido y volvería a salir el muro. Por ejemplo, hoy hemos pasado la caseta de control americana y nos dicen pues sí, dale, todo para adelante. La cultura va de la mano de la música, que todo el mundo piensa que el tecno aquí ahora en Berlín, pues no, el rock, la música clásica, todas sus variaciones, siempre, el tecno son de la mano. Bueno, ya terminamos de hacer el free tour. Estuvo muy bueno. Lo que sí, yo les recomiendo que estudien un poco de lo que es la historia porque les van a hablar muchas cosas y se van a perder de cosas si no saben un poco de la historia. Algunos detalles estuvieron muy buenos, como por ejemplo, ven ahí esos adoquines juntos, es donde estaba el muro en su momento. Si les pasa como a mí que pensaban que el muro era todo recto, se van a equivocar muchísimo porque el muro era circular. Último recorrido del día de hoy, el famoso Bundestag, que es donde se hacen las leyes acá en Alemania, además de otras funciones. Si ustedes no sacaron la entrada por internet, la entrada es gratuita, pero si no la sacaron por internet, la pueden sacar acá mismo. Quizá no encuentren para el mismo día, pero para el día siguiente ahí. Lo que a nosotros nos interesa es esa cúpula que está allá arriba, que tiene unas vistas espectaculares de Berlín. Así que vamos a ver qué tal está. La cosa es así, te dan un audio guía en tu idioma, porque hay muchísimos idiomas, y a medida que vos vas caminando, de repente la audio guía te empieza a hablar. Cuando empiece a hablar, es donde tenés que parar y mirar hacia afuera, porque te va a hablar de un lugar específico que estás viendo, donde estás parado. Realmente está muy bien armado. Terminamos este primer día, la verdad que terminarlo acá en la cúpula valió muchísimo la pena. Las vistas están geniales y está muy bien organizado este lugar, se los recomiendo muchísimo si vienes acá a Berlín. Nos vemos mañana que hay muchísimos parados. Les voy a contar un poquitito cómo es el tema del transporte acá en Berlín. Tienen varias opciones. Si ustedes van a recorrer todo el día, les recomiendo que saquen este ticket, que sale 7,70€, que te permite hacer todas las combinaciones que quieras, en tren, metro, subte, autobús también. Y la podés usar por todo el día. Si vas a hacer más de 3 combinaciones, ya te conviene porque el pasaje simple sale 2,80€. En cambio, si querés hacer un recorrido corto de un viaje de ida y de vuelta, te conviene sacar el pasaje simple, que como te dije, sale 2,80€. Y podés hacer todas las combinaciones que quieras por el lapso de 2 horas. Además, si te pensás quedar más de 3 días en Berlín y vas a recorrer bastante, lo mejor es... Además, si te vas a quedar más de 3 días en Berlín, te conviene sacar la Berlín Car o la Welcome Berlín, que te permite hacer todos los transportes que quieras, todas las combinaciones que quieras. Es decir, transporte free con esa tarjeta y además tiene descuentos y entradas a distintas atracciones. El edificio fue transformado en los camaradas polacos. Tadeusz era un hombre amable. Trabeleros, esta es la entrada al campo de concentración de Sachsenhausen. Esta calle por la que vinimos era donde pasaban todos los prisioneros y acá es por donde entraban y adentro están los barracones. La entrada es gratuita, algo muy importante y muy interesante que pueden hacer es contratar por 3 euros una audioguía. Tiene muchísima explicación y cada explicación tarda más o menos unos 10-15 minutos. Así que yo les recomiendo que se vengan con tiempo a este lugar si quieren saber bien de la historia. La verdad es que me produce piel de gallina estar acá. Es un lugar muy fuerte por todo lo que pasó, pero como les digo siempre, vale la pena recordar estos lugares para no repetir la historia. ¡Gracias! 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 Llegamos a la famosa Catedral de Berlín. Esta es la imagen más fotografiada de la ciudad. Como pueden ver, es una lástima, pero está en reconstrucción, reparación, remodelación es la palabra correcta. La catedral fue construida entre los años 1895 y 1905 y es un símbolo de la ciudad porque además mucha gente viene acá a hacer picnics y disfrutar de este lugar. La catedral sufrió una serie de bombardeos por lo que tuvo que ser reconstruida entre los años 1975 y 1993 cuando fue levantada nuevamente y quedó tal cual como estaba antes. La verdad es bellísima. Se puede entrar, se puede ir a la cúpula también, pero como ya fuimos a la otra, yo decido pasar y vamos a ir a otro lugar. Comenzamos a recorrer el barrio judío que está muy cerca de la catedral. Lo que ustedes ven atrás mío es una escultura que representa una protesta que hubo en el año 1943. Resulta que fue así. En ese año aún quedan judíos sin apresar. Estos judíos eran los que estaban casados con mujeres de raza aria. Bueno, un día fueron apresados y en vez de llevarlos a los campos de concentración, los llevaron a un edificio que está acá al lado y los metieron a todos ahí adentro. Esta escultura representa a esas mujeres que estaban casadas con esos judíos que se pusieron en esta plaza en forma de protesta a hacer manifestaciones para que los liberaran. Estuvieron una semana hasta que los liberaron, o sea, lograron lo que querían. Y el edificio es este que está acá y hoy se puede ver una columna rosa a modo informativo. Bueno, vamos a seguir recorriendo el barrio judío porque hay algunos detalles más para ver. Terminando con el barrio judío, esa es la famosa sinagoga que se encuentra acá. Es la más importante de todo Berlín y fue reconstruida en 1995 porque durante la Segunda Guerra Mundial fue bombardeada y quedó prácticamente destruida. La verdad que está muy bonita. El último lugar que recorremos el día de hoy, la East Side Gallery, o mejor dicho, lo que quedó del muro de Berlín. Es un recorrido de 1,3 kilómetros que está todo pintado por artistas profesionales que vinieron a expresar lo que significaba la caída del muro. La calle es donde están las pinturas de los artistas profesionales, como les dije, y del otro lado tienen grafitis que hicieron las personas de acá. Hay algunas obras muy famosas que vamos a estar viendo ahora. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, trabileros, el día no podía terminar de una manera que no sea esta, tomando una buena cerveza. Este lugar se llama Hofbrau y se lo recomiendo, tienen cervezas de así, de al litro y la verdad que está muy buena. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! Está bastante destruida y es por los bombardeos que sufrió en la Segunda Guerra Mundial. La quisieron demoler y los vecinos se opusieron a esto porque querían que fuese un lugar para recordar lo que produce la guerra. Justamente nada bueno. Entonces, lo que hicieron, dejaron la iglesia tal como está y crearon dos construcciones a sus costados. Esta que tienen acá es una nueva capilla, una moderna capilla con ventanares azules. Bueno, actualmente está toda en refacción la iglesia. Y del otro lado tenemos un edificio octogonal donde hay distintas muestras. Hay también lugar para comprar souvenirs y estas cosas. Pero lo que tiene interesante es que dejaron la iglesia tal como fue bombardeada. Está muy buena realmente. ¡Suscríbete al canal! platz esta era una de las plazas más importantes de berlín en su momento cuando estaba el muro justamente porque el muro la atravesaba y como les dije si ven en la calle filas de dos adoquines es porque por ahí pasa el muro bueno justamente ahora está el colectivo pero como le dije si ven en la calle fila de dos adoquines que por que por ahí pasaba el muro y justamente es lo que tenemos acá y allá al final se ven algunos restos muy poquitos restos que quedaron del muro de berlín además en esta plaza hay algo muy curioso esto que tienen atrás mío es el primer semáforo de europa funcionaba manualmente bueno la verdad que está muy bueno este lugar y vamos a recorrerlo porque hay un montón de particularidades más que se las voy a ir mostrando en la postdamer platz también se encuentra un centro llamado sony center pero lo que tiene interesante este lugar es que acá acá en el sony center está los restos de un famoso hotel que se encontraba acá que fue bombardeado y quedó un 10 por ciento de su estructura bueno este pedazo se mantiene intacto desde los bombardeos y el otro punto interesante que encontramos es este edificio que está acá atrás que fue el único que se mantuvo en pie después de los bombardeos por su estructura de acero hoy en día hay una cafetería no tiene nada que ver pero la fachada la mantienen igual ya me habían dicho que el berlín es un es como un lagarto sale el sol y se llenan los parques de gente salen todos a tomar cerveza por ahí y nada mejor que comprobarlo que en el mauer park este parque es especialmente divertido de los días domingo porque porque hay una gran feria como vieron pero además hay muestras de música karaoke y shows de todo tipo si bien en un domingo a berlín tienen que conocer el mauer para el primer estado muy bueno y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, trabeleros, llegamos al final de nuestro recorrido por Berlín. La verdad que han sido tres días espectaculares. Esta ciudad me ha fascinado. Tiene una diversidad cultural increíble y la gente convive en total armonía con eso. Les recomiendo por lo menos venir cinco días. Hay mucho para ver, mucho para conocer. Tiene muchos barrios también para caminarlos tranquilos, disfrutar de sus cafés. Disfrutar de la noche también porque la noche es muy buena acá en Berlín. Así que, bueno, yo se los recomiendo varios días y que vengan. Es una ciudad hermosísa. Me ha encantado. Nos vemos en el próximo video como siempre.